Ándale pues, nosotros somos sus amigos los compas de Meridito Bakerford, California Vamos a entrar a este corriazo que lleva por título 200 cuadros Y dice, y suena más o menos, así Ya te la sabes, así está el rollo Rinde las cuentas o vas palollo Pierdo dinero, gano la vida Pago mis deudas, no soy suicida La casa gana, de eso no hay duda Todos abajo, que nadie suba Se cae el jale o te robaron Ese estupendo ponle cuidado Yo sé lo que hago, bien lo he aprendido En todo hay riesgo y soy decidido 200 cuadros, haz bien tus cuentas Tienes un mes, no te arrepientas Todos los grandes le batallaron Pa' estar arriba, mucho escalaron Pero fortuna no hay sin delito Lo dijo un sabio, eso está escrito Hay vagón suerte con doña envidia Cuando lo enferma, nadie lo alivia Llega el mandado a su destino Ahora el dinero agarra camino Hasta tenerlo entre mis manos Canta victoria y te doy la mano Es mi cabeza, la que está en juego Se acaba el tiempo, nos vemos luego Billetes verdes, aquí te entrego Cuenta saldada al cien por ciento Ahora que el business ya está cerrado Le doy mi mano como he quedado Cuál es su cruce, cómo le hizo Si sigue así, se va a hacer macizo Todos los grandes le batallaron Pa' estar arriba, mucho escalaron Pero fortuna no hay sin delito Lo dijo un sabio, eso está escrito Hay vagón suerte con doña envidia Cuando lo enferma, nadie lo alivia Ahí quedamos